Mis amigas de la preparatoria vendrán el fin de semana y haré una comida de inspiración italiana para recordar el viaje que hicimos juntas a Italia. Primero haré una salsa ragù boloñesa para la lasaña. También la como con espagueti o en un tazón. Puedo devorarla sola. Comencemos. Comienzo la boloñesa con mi ingrediente favorito. Tecino. Es un cuarto de kilo de tocino grueso. Tiene un rico sabor ahumado, sal y un poco de grasa. Voy a dorarlo. Cuando saque un poco más de la grasa que tiene, podré usarla para cocinar los demás ingredientes. El tocino se ve bien. Ahora voy a colocarlo en un plato con una toalla de papel para que absorba toda la grasa. Este colador de araña me gusta mucho para sacar todos los trocitos de ahí. Ahora lo voy a dejar reposar. Y coceré mis vegetales. A la grasa de tocino añadiré un poco de mantequilla y dos tallos picados de apio. Una cebolla picada y dos zanahorias picadas. Y luego ajo. Queremos solo suavizar los vegetales porque estarán en el horno un largo tiempo. Es una salsa de cocción lenta que dejará la carne suave y creará una linda base y un sabor redondeado. No solo habrá carne, no solo tomate, sino muchos otros sabores. Ahora voy a sazonarlos con sal y pimienta. Transferimos los vegetales a la olla para que podamos dorar la carne. Primero voy a transferirlo a mi olla holandesa porque después voy a meter todo directo al horno. Ahora recuerden, la carne es de res. Tenemos carne molida de res. Prefiero la 80-20. Esa grasa le da mucho sabor y suavidad. Igual que los vegetales voy a sazonarla porque necesita tiempo para que el sabor de la sal penetre. Así quedará bien sazonada en lugar de que la sal solo esté encima. Me encanta poder dorar todo en la misma sartén porque así sé que puedo conservar todo el sabor que dejó en la sartén. La última cosa, eso le hace un gran favor al sabor. Eso es, esto se ve hermoso y bien dorado. Y ahora combinamos esto con los vegetales. Añadiré todo el jugo de la carne porque esto se cocerá muy lentamente en el horno. Y agradecerá toda esa humedad adicional. Ahora añadiremos otras cosas divertidas. Cuatro tazas de caldo de pollo. Y añadiré una lata de 800 gramos de puré de tomate san marzano. No tienen que ser esos, pero son muy dulces y tienen un especial. Y por último, dos tazas de vino blanco seco. El vino aporta sabor, pero además la acidez ayuda a ablandar la carne para que quede muy suave. No olviden el tocino. Qué bien, ya huele muy bien. Lo horneamos a 150 grados por cuatro horas. No olviden revisarlo a menudo y revolverlo un poco. Se reflejará en el sabor. Ahora...